Y bueno gente, sean muy bienvenidos a otro nuevo video. Se dice que los parques de diversiones muchas veces pueden ser el escenario perfecto para cualquier escena de película de terror. Por ejemplo, las montañas rusas en desuso, los juegos capturados por la naturaleza debido al abandono y sobre todo los diferentes accidentes y misterios que han ocasionado estos lugares y de los cuales les contaré en este video. Antes de empezar, recuerden que pueden apoyarme con una suscripción para no perderse del nuevo contenido que estaré preparando para ustedes. Ahora sí comenzamos. Hechos perturbadores en parques de Disney. A pesar de que todo parece diversión y alegría en los parques de Disney, lo cierto es que también se encuentran llenos de momentos oscuros y trágicos. Ya sea por leyendas urbanas que envuelven estos parques o por fallas de los juegos que han provocado varios accidentes fatales. Una atracción muy popular es la de piratas del Caribe que podemos encontrar en Disney World. Pero había ciertas cosas en la atracción de los piratas que no terminaban de convencer a los involucrados en la producción de esta y eso eran los esqueletos que se mostraban en la atracción misma. Por lo que los trabajadores decidieron hacer algo muy aterrador, que era usar esqueletos reales de seres humanos para adornar la atracción en cuestión. Este hecho es verdadero, realmente pasó, y es gracias a ello que durante mucho tiempo las familias que visitaban Disney convivían con cadáveres reales. Se dice que después se llevó a cabo un cambio completo de todos los esqueletos reales gracias a nuevos artistas que lograron crear huesos falsos mucho más convincentes y en consecuencia los cadáveres que eran parte de la atracción fueron llevados de regreso a sus respectivos países y se les dio un entierro digno. Pero algunos trabajadores dentro del parque creen que no todos los cadáveres fueron reemplazados, sino que hay algunos que simplemente continúan ahí y tal vez nunca sean removidos. Incluso se cree que algunos de los trabajadores originales fueron puestos en exhibición dentro de la atracción. Otro famoso caso que salió a la luz fue que varios visitantes van a los parques a esparcir las cenizas de sus familiares difuntos. Se creía que era una leyenda urbana que lleva años circulando por ahí, pero poco a poco han ido apareciendo testimonios tanto de empleados del parque como de personas que reconocen haber esparcido ahí las cenizas de algún familiar fallecido. En cuanto a los accidentes, han habido varios ocurridos en este parque que resultan muy muy perturbadores sabiendo que se trata de un lugar de diversión familiar. En 2004 Javier Cruz, un trabajador de origen latino, quedó atrapado debajo de una carroza al tropezar en medio de un desfile que se realizaba en el parque Magic Kingdom. El hombre trabajaba bajo el disfraz del perro Pluto y tenía ocho años en la compañía. El hombre perdió la vida, sin embargo este accidente tuvo lugar en un punto alejado del público por lo que nadie más que algunos trabajadores supieron de este hecho. Se trata de un parque infantil que se encuentra en la ciudad de Huntsville del estado de Alabama, Estados Unidos, junto al cementerio de Maple Hill. En el día es un lugar bastante pacífico, visitado regularmente por niños que, con sus padres, se encuentran en el cementerio saludando sus antepasados. En la noche, sin embargo, toma un aire un tanto más siniestro. Según historias de algunos visitantes nocturnos, los columpios, extrañamente, a partir de las 10 de la noche y las 3 de la mañana, comienzan a moverse y chirriar de manera aparentemente espontánea. E incluso se oyen sonidos de risas y llantos de niños en los resbaladeros, por lo que el parque parece convertirse en el hogar de presencias cuya naturaleza no está del todo clara. Estos casos fueron bastante sonados por Estados Unidos, tanto así que en el 2008 la Asociación Paranormal de Alabama realizó una visita esperando encontrar pruebas de lo que allí sucedía. De acuerdo con sus registros, en el lugar se encontraron con voces, sonidos y movimientos extraños en una noche sin viento. Muchas fuentes aseguran que se tomaron fotografías del lugar donde alguien de ellos escuchó una voz y se toparon con una figura difusa en los columpios. Sin embargo, no pude encontrar dicha fotografía. En cualquier caso, el lugar es bastante conocido por Estados Unidos y presenta constante actividad paranormal. Se dice que este parque se construyó luego de una supuesta masacre infantil ocurrida allí en los años de 1960, por lo que los niños del cementerio, por alguna razón, quieren salir a jugar más de lo habitual. Parque abandonado de Pripyat, Ucrania. Este es quizá el parque de atracciones más conocido y terrorífico del mundo, y también es quizá una de las historias más escalofriantes y trágicas, puesto que este parque nunca llegó a inaugurarse. Estaba previsto que abriese sus puertas el primero de mayo de 1986, coincidiendo con la fiesta del Día del Trabajador en la Unión Soviética, sin embargo, la historia tenía otros planes. El 26 de abril de 1986 estalló el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, y el resto ya es historia. Tras la tragedia nuclear de Chernóbil, todos los habitantes de la ciudad de Pripyat tuvieron que ser evacuados debido a la radiación, y la ciudad, así como su parque de atracciones quedaron presentando vistas muy tenebrosas y apocalípticas. La cantidad de radiación es la más alta del mundo y estar en este lugar más de unos cuantos minutos puede traer secuelas irreversibles en la vida de cualquier persona. Además de esto, numerosos testigos afirmaron observar un ovni sobrevolando el cielo durante seis horas cuando ocurrió el accidente. Algunos dicen que se trataba de una extraña bola de fuego de unos 7 metros de diámetro que se situó a unos 300 metros del reactor durante varios minutos. De repente, el aparato apagó las luces y se fue en dirección norte. Sea cierto o no, hay que admitir que aún existen varios mitos y leyendas urbanas muy inexplicables acerca de este lugar. El parque de los accidentes, Action Park. En 1978 en Vernon, Nueva Jersey, se abrieron las puertas a un parque de diversiones que, en su momento, fue uno de los más visitados durante el verano de Estados Unidos. También llamado el parque de los accidentes, era un parque de diversiones acuático que poseía hasta 75 atracciones diferentes, sin embargo, esto no fue por lo que se hizo famoso el parque, sino por la cantidad de gente que resultaba herida al salir de allí, algunos con narices rotas, moretones e, incluso, seis muertes registradas tras fallas en las medidas de seguridad de diferentes juegos. Se dice que la gran mayoría de los trabajadores del parque eran adolescentes, menores de edad, con poca formación, a menudo bajo la influencia del alcohol y, en general, con poca preocupación por hacer cumplir las normas del parque y los requisitos de seguridad. El primero de los accidentes graves que se registró, costó la vida de un empleado de 19 años y ocurrió en 1980. Esto ocurrió en una atracción que básicamente era un tobogán de concreto que se debía cruzar en un carrito. Sin barreras de protección y sin equipo de seguridad, esto era la receta perfecta para que ocurriera el desastre. Durante una de las pruebas de esta pista, el joven chocó y salió volando en una de las curvas y su cabeza golpeó una piedra, muriendo en el instante. Al igual que este caso, otras personas más perdieron la vida ahogándose en las piscinas e, incluso, electrocutadas. Accidentes como estos obligaron al cierre de distintas atracciones hasta la clausura del parque en 1996. Si quieren conocer más acerca de este caso, en el 2020 HBO lanzó el documental Clash Action Park, que narra la historia y accidentes del parque. Isla Abandonada, Discovery Island. Discovery Island es una isla situada en Bay Lake, Florida, y fue inaugurada originalmente en 1974 bajo el nombre de la Isla del Tesoro y la cual pertenecía a Walt Disney World. Posteriormente cambió su nombre a Discovery Island, pero la temática del parque no coinciría con el nombre y objetivo de la isla, pues se trataba, de hecho, de una reserva natural, es decir, un zoológico donde se podían observar aves y animales exóticos. Se mantuvo en funcionamiento durante más de 20 años hasta su cierre el 8 de abril de 1999, debido a las pocas visitas que tuvo el parque. Esto debido a que en 1999, Animal Kingdom abrió sus puertas, disminuyendo el número de visitantes en Discovery Island. Hoy en día, la isla está en ruinas y completamente invadida por la naturaleza, por lo que a simple vista puede parecer una isla fantasma. Además, su acceso está restringido al público, y cualquiera que se atreva a ingresar a la isla sin permiso puede afrontar cargos legales, por lo que son muy pocas las personas que han podido entrar en ella. También existen varias teorías acerca de su cierre. Unos creen que pueden estar escondiendo algo aterrador en la isla, pero de cualquier forma, el destino de la isla abandonada de Disney sigue siendo un misterio. Parque misterioso de Takakononuma Greenland. Ubicado en la prefectura de Fukushima, Japón, se encuentra el parque conocido como Takakononuma Greenland. Se sabe que abrió en 1973 y cerró solo dos años después, luego de la muerte de su fundador, que según una leyenda local había construido aquel parque con la ayuda de un demonio. Sin embargo, en 1984 decidió abrir nuevamente sus puertas al público hasta 1999, donde se dio su cierre definitivo, debido a varios reportes de accidentes misteriosos en sus atracciones. Uno de los sucesos más conocidos en todo Japón fue el de un joven de 16 años que se encontraba en la segunda fila de la montaña rusa. Pero cuando finalizó el recorrido, no había rastros del joven en ninguno de los vagones, por lo que se sospecha que desapareció totalmente sin dejar rastro. Nadie de los que habían subido a la montaña rusa vio nada y todo quedó en un misterio. Otro de los famosos casos ocurrió en una de las norias. Meses antes de que el parque cerrase sus puertas, una de las cabinas de la noria grande se desprendió y cayó en picado hacia el suelo con una pareja de mediana edad dentro. Según los responsables del parque de atracciones, la noria cumplía con las revisiones por lo que no se sabe qué es lo que pudo ocasionar aquel accidente. Este parque lleva cerrado desde el año 1999 y el bosque lo ha ido engullendo poco a poco. El óxido se ha apoderado de todas las atracciones dándole un aspecto muy siniestro y el manto de niebla que siempre envuelve el lugar lo hace todavía más escalofriante. Caso de Italparc. Se cree que este se encuentra embrujado debido a los hechos misteriosos que han ocurrido durante todo su funcionamiento. Fue construido en 1960 en Buenos Aires, Argentina y fue el parque de juegos más grande de Sudamérica. Al Italparc iban 10.000 personas por día y en días de vacaciones las colas para ingresar eran bastante largas. Y creen que una terrible maldición les envió anuncios uno detrás de otro. El 27 de mayo de 1978 un incendio destruyó el tren fantasma sin saberse jamás los motivos que lo originaron. En agosto de 1989 otro siniestro se llevó la pista Super Monza. Y dos meses después un incendio devoró el laberinto del terror. Pero uno de los casos que fueron más sonados ocurrió en 1990. La tarde del 29 de julio, uno de los carros del Materjón, una especie de rueda con carritos colgantes que giraban provocando una gran fuerza centrífuga provocó un fatal accidente. Al estar girando a gran velocidad uno de los carritos se desprendió y chocó contra la pared, terminando así con la vida de Roxana Celia, de 15 años, y causó graves heridas a su amiga, Karina Benítez. Y se dice que el juego nunca había tenido una revisión técnica. El parque fue clausurado preventivamente al día siguiente, hasta que luego de unos meses se decidió clausurar definitivamente y de esa manera el Little Park cerraba sus puertas para siempre.